Pero lo importante es que estamos de nuevo en este espacio, ¿verdad? Y hoy con el tema de energías limpias, es un tema que dentro de la permacultura es un tema fundamental, ¿verdad? Es parte de las tecnologías apropiadas que debemos de utilizar y de aprender a desarrollar en nuestros sitios, en nuestras casas, en nuestros proyectos, que es un tema que además en Costa Rica es clave, es fundamental porque si bien es cierto, tenemos una bastante buena fama a nivel internacional, ¿verdad? En términos de que la energía eléctrica en este país, el 99% se genera de fuentes limpias, hidroeléctricas, geotérmicas, eólicas, solares, etc. La verdad es que cuando vemos toda la matriz completa de la energía que se utiliza en el país, la energía eléctrica es apenas con un 25%. O sea, el 75% restante de la energía que se necesita en el país o que utilizamos en el país es energía derivada de hidrocarburos, que es la energía más cara y más contaminante, ¿verdad? Que tenemos. Por lo tanto, entonces, es un tema relevante, es un tema importante en el país conocer no solamente nuevas fuentes, sino cómo sacarle el mejor provecho a la energía que utilizamos en nuestras casas y en nuestras fincas, sitios, etc. Con los compañeros que hoy nos van a exponer, que tienen amplia experiencia en el tema, conversamos de que no solamente íbamos a hacer una charla, sino que nos pusimos el reto de hacer por lo menos tres charlas, una por mes, esperemos que así sea, para desarrollar diferentes ángulos o aspectos de este tema de la energía limpia. Hoy nos vamos a concentrar básicamente en las energías limpias en los hogares, ¿verdad? Cómo usar adecuadamente la energía, cómo hacer un uso racional, un uso adecuado, pero también qué elementos podemos ir incorporando para que también esa energía, le saquemos el mayor provecho y sea una energía que no sea, digamos, contaminante del ambiente. Entonces hoy vamos a empezar con esta charla y en el futuro podremos desarrollar otros temas a más profundidad, como por ejemplo, hemos hablado de la posibilidad de conversar más sobre el uso de herramientas con baterías eléctricas, herramientas no solo de carpintería que uno conoce que hay, sino herramientas para el jardín o para el trabajo agrícola. También todo lo que son los sistemas, digamos, autónomos, ¿verdad? Tanto para la casa, pero también sistemas de riego, etcétera. O sea, hay muchísimos enfoques o muchísimos temas que se pueden desarrollar a partir de esta idea o esta visión de energías limpias. Entonces realmente hoy estaríamos más bien como empezando a desarrollar, a desgranar un poco el tema para en futuro poderlo profundizar más. Entonces los invitamos para que escuchen a nuestros expositores. Recuerden, tienen el chat para que sus preguntas las puedan ir formulando a través del chat. Luego de las tres presentaciones, ellos les daríamos espacio para que hagan comentarios o respondan, pues, las preguntas que ustedes tienen y podamos generar el diálogo que siempre se ha caracterizado, digamos, en estas actividades como un diálogo importante al final, ¿verdad? Para conocer también sus experiencias y sus inquietudes al respecto. Entonces le vamos a dar primero la palabra al compañero Jeff Davis, con lo cual entonces los dejo. Posteriormente iría el compañero Pedro Vargas y finalmente Alejandro, ya se me fue el apellido, Mora, se me fue el apellido, bueno, sí lo pegué. Entonces estos son nuestros tres expositores, ellos se van a autopresentar de sus calidades, más en detalle, pero le damos la palabra al primero, a Jeff. Dale, Jeff. Hola, muchas gracias Guido. Bienvenidos a todos. Hoy voy a compartir un poco sobre los ahorros en la casa, poniendo conciencia en nuestro uso de la energía. Mi nombre es Jeffrey Davis, tengo, estoy certificado como un ingeniero profesional en los Estados Unidos. Actualmente trabajo remoto desde Costa Rica como un ingeniero de energías especializados en obras de la luz, en residencias, comercios e industria. Me gradué de un grado especial en los Estados Unidos que se llama Ingeniería de Energías Renovables, donde estudié energía solar, eólica, geotérmica y ahora de la energía. Y disculpa cualquier fallo en el idioma de español durante esta presentación, voy a intentar comunicar lo mejor que puedo. Hoy vamos a hacer, sacar un modelo de una residencia con un alto consumo de energía. Y este tipo de casa va a usar calentador de agua con un tanque que mantiene el agua caliente, aire acondicionado, cocina eléctrica, bombillos, incandescentes, una refri o más, secador de ropa, lavador, enchufes. Vea que las facturas de este caso salen en 40 mil colones, entonces si usted no usa uno de estos o tiene mejor manejo de su energía, este modelo no necesariamente va a reflexionar su uso. Y las oportunidades para cada uno serán diferentes. Pero hoy quiero enfocar en cuatro áreas específicamente que tienen las mejores oportunidades de ahorros. Esas son, vamos a empezar con un calentador de agua solar, que tiene la oportunidad uno de ahorrar un tercio de su energía, de toda su energía en la casa. Es muy interesante. Venden ahora modelos industriales como este aquí. Pura Sol es una compañía que instala estos calentadores de agua solar, también paneles solares, los encuentro bien profesionales si necesitan. Pero uno de esos modelos de calentador de agua solar que es industrial, puede costar 800 mil colones solo para los materiales, no contando la instalación. Eso va a tener una recuperación de por lo menos cinco años. Recuperación quiere decir como los ahorros de energía, de dinero, se pagan cuanto uno invirtió en esta cantidad de tiempo. Entonces, en este caso, se recupera los 800 mil colones en cinco años con los ahorros. Pero hay modelos, y me encanta hacer todo casero que podemos, que son muy buenos, sirven como este en la derecha arriba. Instituto Mexicano desarrolló, hay planos de construcción disponibles, gratuitos. Este es el enlace, que tal vez luego podríamos compartir estas presentaciones para que la gente pueda tener referencia. Y este modelo está construido con materiales disponibles en todas las ferreterías. Por ejemplo, estas tuberías son de PVC pintado negro. Y fabricaron aquí una caja con metal, soldado. Aquí es un tanquecito azul plástico que foraron en un aislante. Y este que se ve afuera, de hecho es botellas plásticas cortadas y pegadas con grapas. Y la idea es que cualquier aislante termal que usamos en el tanque, que no se moja con la lluvia porque va a bajar sus calidades como aislante y va a perder más calor. Pero este modelo, el Instituto Mexicano dice que dura 20 años, que logra temperaturas hasta 70 grados y que mantiene caliente durante 16 horas. Eso quiere decir que puedes tomar una ducha en la mañana usando la energía del sol del día anterior. Es impresionante este modelo. No dicen cuánto costó, pero yo conozco más o menos los precios en Costa Rica. Y alrededor de 150 mil colones puede costar ese material, obviamente más el trabajo. Pero con ese tipo de ahorros que uno logra, puede tener, esta inversión puede pagarse en solo un año. Y como puede durar 20 años, vamos a ahorrar mucho dinero y energía antes de que este equipo se falle. También aquí abajo, en la derecha, demuestro la instalación más simple posible. Básicamente es una tubería de riego y una pulgada negro para absorber bien el calor. Lo tienen aplastado y no lo ponen directamente en contacto con el suelo húmedo. Tienen elevado y una instalación así puede costar unos 30 mil colones. No, no, no hace falta. Tranquilo. No necesito que me vea nadie. Logra hasta 50 grados. Esto que le iba a dar un tal Jeff Davis. Es ese. Y luego otro Pedro Vargas. Podemos escucharle quién está hablando. Y puede lograr hasta 50 grados. Y el problema aquí, si no hay tanque aislado, este calor se va muy rápido. En un par de horas va a perder el calor. Pero si uno es alguien que le gusta hacer, ducharse en las tardes, después de trabajar, ese sistema podría servir. Y puede sacar, tener agua caliente en las tardes. Hay utensilios en la casa que usan energía intensivamente que podemos evitar para ahorrar energía. Aire acondicionado y sacadores de ropa. El sol es maravilloso para sacar la ropa, el viento. Intentamos aprovechar y hacemos un buen trabajo en general en Costa Rica. De usar la energía del sol para sacar nuestra ropa. Y el aire acondicionado. Se puede lograr ser cómodo en la casa con, bueno, a la hora de diseñar la casa con ventanas bien ubicadas. Y eso es aprovechando el viento, que es gratuito, manualmente abriendo y cerrando ventanas. Y ventiladores son adecuados en todo el país. Tal vez algunas personas en la costa pueden discutir eso porque es bien caliente ahí. Pero solo usan 5 o 10% de la energía como un, como va a usar un aire acondicionado. Entonces, mucha mejor oportunidad ahí de ahorrar energía. Y quiero también mencionar que el grupo IC produce un guía para ahorrar electricidad en el hogar. Que se puede descargar gratuito en internet. Lo vi, es muy detallado, mucho más detalles que vamos a entrar hoy. Sobre cómo ahorrar energía con los referees, con las cocinas, con las sacadoras, aire acondicionado, etc. Ok, este tiene mucha información sobre los bombillos y voy a caminar paso a paso con ustedes usando esta punta roja. Por favor, creo que es tiempo que no compramos más incandescentes. Estos bombillos hacen mejor trabajo calentando la casa que brillando un cuarto. Gastan muchísimo energía a todas las opciones, las otras opciones en el mercado. Y duran, tal vez necesitan 10 incandescentes para cada otro tipo de bombillo porque se queman muy rápido. Otra opción que tenemos es florescente. Este es con las espirales. Que uno puede lograr tres cuartos de los ahorros. Estos pueden durar cuatro o cinco años, pero es importante saber que contienen un ingrediente tóxico y deben ser reciclados apropiadamente para que eso no entre en el ambiente y no causen daño a uno o al ambiente natural. Pero quiero enfocar mucho en la tecnología LED, que es en otra clase realmente. Ahora 85% de la energía, aunque cuestan más dinero, tal vez cuestan hasta 3.000 colones por solo una bombilla, puede recuperar esa inversión en solo un año. Y estos bombillos deberían durar un mínimo de 10 años, pueden durar 20 años. Pero he notado que hay muchas marcas aquí en Costa Rica, China, o bueno, de baja calidad. Y me han frustrado que queman en solo un año. Eso es un diseño pobre, probablemente a propósito, para que seguimos comprando. Entonces, mi recomendación es que pagamos más para alta calidad. Aquí tengo escrito unas buenas compañías que tienen 30 años de fabricar luces. Que si ellos dicen que va a durar 10.000 horas, va a durar 10.000 horas. Y merece la pena pagar el costo porque si usted tiene una luz que dura 20 años, vas a olvidar de cambiar esas luces. Ya vas a olvidar el hábito de ir a comprar bombillos porque es impresionante. Este es un LED que yo desarmé, que era ese de una marca china que compré aquí en Costa Rica y que me quemó en un año. Y se puede ver aquí, se quemó en esta pieza solamente. Lo abrí con mucho cuidado sabiendo que hay componentes electrónicos. Este, este, aquí todo este se puede reciclar. No, no están quemados. Y estos son los mismos capacitores y inductores que se usan en computadores, en muchos equipos electrónicos. Entonces, quería demostrar eso. Y también que no usan elementos tóxicos como el mercurio, que hubiera sido muy peligroso abrir un fluorescente. No lo recomiendo. Tampoco recomiendo abrir LED porque si uno no tiene mucho cuidado, puede cortar esos componentes que pueden explotar en el caso de un capacitador. No es una explosión grave, pero es mejor no hacerlo si no sabe que está entrando. Pero este metal también en la base se puede reciclar. Y en el caso que este fuese de vidrio en vez de plástico, se puede reciclar. Es casi, están logrando 80% de reciclaje con los LEDs. El Jeep es en Cartago, recicla hasta 400 toneladas por mes de electrónicos. Entonces, recomiendo que llevamos todos nuestros electrónicos a un lugar así. Lo que Jeep hace es exactamente lo que hice aquí. Sacar todos los elementos primarios. Llena contenedores y lo manda a los Estados Unidos donde tienen fábricas para reciclar bien todos los elementos. Y no han comercializado, industrializado el reciclaje de LED todavía. Ah, perdón. Estoy confundiéndome con baterías litio. Sí, se puede reciclar esos componentes. Y quería también hablar un poco sobre la temperatura o el color de estas luces LED que tal vez hay un poco de confusión porque en el mercado costarricense se encuentra casi siempre este color que es más azul. Y no sé, si ustedes son como yo, yo no me gusta este color mucho en la casa, contra la madera, brilla mucho. Prefiero algo más cálido, algo más caliente como este, como los incandescentes. Y este color se consigue en LED. Esta es una demostración de diferentes colores que ofrece LED. Entonces, es una misconcepción que no puede conseguir colores agradables. Aquí en esta esquina también incluye unos símbolos que podemos buscar cuando compramos luces. R-O-H-S significa que no, garantizado de que no usa elementos tóxicos como el plomo, el mercurio y cuatro otros. Entonces, este gráfico en resumen de los cuatro áreas que hemos hablado demuestra antes y después de hacer cambios los grandes ahorros en términos de porcentaje de cada una de estas áreas. Instalando calentadores, instalando calentadores solares en vez de eléctricos, usando ventiladores en vez de aire acondicionado, usando bombillas LED en vez de bombillas incandescentes, y usando sol para sacar la ropa en vez de una sacadora. Se puede ahorrar más de 50% de la energía de toda la casa en solo cuatro áreas. Este puede, si uno usa soluciones caseras, puede costar 300,000 colones para hacer todos esos cuatro cambios. Y puede ahorrar hasta 240,000 colones por año en este modelo de una casa con alto uso de energía. ¿Qué significa eso en términos de alguien que quiere comprar o generar su energía con paneles solares? Mira este, antes de ahorrar energía, hubiéramos tenido que comprar 10 paneles solares y 10 baterías para lograr en usar la energía como el modelo en que empezamos con aire acondicionado y todo. Ese sistema puede costar más de 6 millones de colones solo en materiales en Costa Rica. Buenas noches, Leo. Buenas noches. Y, este, después de nuestros cambios, de esos cuatro cambios, en este caso, en este modelo, ahorramos 60%. Solo tendríamos que instalar unos cuatro paneles con cuatro baterías. Eso es mucho menos impacto ambiental a nivel de fabricar estos paneles solares y baterías. Obviamente, es una inversión mucho menor. Dos millones quinientos mil en materiales todavía es caro. Eso es cierto. Hay que pagar también la instalación. Pero se ve una gran diferencia para lograr nuestras necesidades de energía en la casa. Aborando energía primero. Eso es mi presentación. Muchas gracias. Espero que disfrutaran. Y si tienen alguna pregunta, yo voy a estar aquí después de las otras presentaciones. Gracias, Jeff. Recordarles a todos y a todas, primero, que mantengan en silencio el micrófono. Segundo, que se están presentando las presentaciones y se van a poner a su disposición. Y tercero, también, que podemos compartir vía correo electrónico las presentaciones. Y ahí les puse mi correo en el chat, por si alguno las quiere, que me escriba. Y pedirle a Jeff que ahora que revise también el chat para que vea sus comentarios y preguntas. Seguimos entonces con Pedro Vargas. Pedro, todo suyo, el micrófono. Buenas noches a todos. Yo soy ingeniero Pedro Vargas. Me apasiona mucho el tema de ahorro energético. Es un aporte que uno puede dar a... al país y a la sociedad en poner su granito de arena para ser más eficientes y más conscientes con el ambiente. Que eso es lo que vamos. Siguiendo un poco la línea de Jeff, él nos habló cuatro... cuatro etapas principales que podemos ahorrar, pero también podemos ahorrar en lo que son electrodomésticos y en la compra de ellos. Por lo tanto, les voy a explicar un poco de cómo podemos ahorrar en ese sentido. que equivale más o menos a un 25% de la energía que consumimos en el hogar. Tenemos lo que es el etiquetado de los dispositivos electrónicos. Hay una normativa que se usa en Europa que todos los electrodomésticos... Bueno, y en Estados Unidos, que todos los electrodomésticos vayan etiquetados con la eficiencia energética. A la hora de ir a comprar un electrodoméstico o un artefacto, nos podemos fijar muy bien en sus características. Esta es la etiqueta que aparece y ahí podemos comparar los kilowatts que consume al año y la categoría que nos va a ahorrar, ¿verdad? Esta es la categoría y la equivalencia. La etiqueta va a indicar qué porcentaje o qué categoría, si es A, si es A más o A más más, es más eficiente. Obviamente hay un tema de que el dispositivo por ser más moderno va a tener una eficiencia mucho mejor que uno más antiguo, ¿verdad? Los equipos que podemos encontrar con este etiquetado son congeladores, lavadoras, lavajillas, secadoras, hornos eléctricos, aire acondicionados. Todo esto es importantísimo revisarlo a la hora de elegir un electrodoméstico que nos puede ahorrar mucho dinero en muchos años. Normalmente los dispositivos electrónicos o los electrodomésticos están diseñados para una vida útil de 10 años. Entonces, tener un dispositivo muy viejo, sí sería bueno cambiarlo por muchas características que tenga y obviamente se va modernizando cada dispositivo para ser más eficiente enéritamente. Aquí tenemos una referencia que hizo Jeff en costo-beneficio. Obviamente los dispositivos que son más ahorradores a la hora de elegirlo van a ser un poquito más caros. O sea, si uno se pone a comparar, por ejemplo, un bombillo, que me pareció curioso ver unos adultos mayores comprando un bombillo en el supermercado y optaron por lo más barato. ¿Cuánto puede costar un bombillo incandescente? 250 colones, 350 colones. Y un LED puede costar 1.500, 2.000 colones, depende de la marca. Entonces, a la hora de comprar y elegir un dispositivo, nos podemos fijar mucho en el precio, pero cuánto nos va a ahorrar en un futuro. Ya Jeff nos explicó más o menos cuánto se nos puede pagar ese dispositivo, esos 1.500 en un año, ¿verdad? A comparación con lo que puede consumir un bombillo incandescente. Es un cambio de mentalidad y obviamente esa pareja de adultos mayores no llegan a entender la diferencia, pero para eso estamos acá explicándonos que ustedes pueden elegir el dispositivo que más se acerque a su presupuesto, que ojalá piensen a futuro que ese dispositivo, viendo la etiqueta, se pueda ahorrar más dinero de un dispositivo que está más barato y te va a durar o se va a desactualizar más rápido, ¿verdad? Entonces, hay que jugar un poco con eso y informarse, ¿verdad? Hay que revisar ese tipo de etiquetado que tenemos a exposición. Aquí mencionábamos, esto es un cuadro de referencia, lo tomé, esto más o menos es un promedio que usan en Estados Unidos y en otros países, más o menos la equivalencia en cuanto a los dispositivos. Como estamos viendo aquí en electrodomésticos puede ser un 25% y nos podemos ahorrar bastante en un futuro si contemplamos este etiquetado de eficiencia energética. Otra cosa para mencionar, y se ha dicho reiteradamente de que desconectemos los dispositivos electrónicos que no se estén utilizando. Aquí en el cuadro, en el gráfico vemos que los equipos en stand-by equivalen a un 11%. ¿Qué quiere decir en stand-by? Que están conectados sin uso, tienen su LED, tienen su relojito, están en espera de que usted lo encienda, pero ellos están consumiendo energía. Entonces, a lo que yo voy es que hay un 11% de la energía, de lo que es aparatos eléctricos, electrónicos o electrodomésticos, que estamos gastando un 11%, ahí se menciona que son corrientes parásitas, porque están consumiendo y no nos damos cuenta. Entonces, la recomendación siempre es desconectar todos los dispositivos electrónicos que no estemos utilizando. Si vamos a salir de la casa, si no vamos a estar en todo el día, lo podemos desconectar, el tele, el módem, etc. Donde nos podemos ahorrar bastante energía. Recomendaciones prácticas que yo utilizo en mi casa. Bueno, yo puedo utilizar para conectar el cable, el tele, el DVD, el videojuego en una regleta y si no lo uso, apago la regleta y listo. No tengo que desconectar uno por uno, lo puedo apuntar todo en una misma regleta y apagar todos los dispositivos que nos voy a utilizar en el transcurso del día. Y así sucesivamente en cada aparato, cargadores, estos relojitos que tienen los microondas, las cocinas, todo eso nos podemos ahorrar solamente con desconectar los dispositivos. Ojalá buscar, no sé, microondas. Yo en mi casa tengo de perilla, no tiene un relojito. La cocina yo le, cuando la dejo de utilizar, tiene un interruptor donde se le desconecta el reloj. Y eso nos puede ahorrar mucho dinero. En temas de iluminación, está la nueva tecnología que hay que aprovechar. Que, por ejemplo, podemos encontrar lámparas que tengan fotocelda, que se encienden en ausencia del sol. Y puede trabajar de seis de la tarde, de seis de la mañana, para no estar encendiendo o apagando. Los dispositivos, me he encontrado en muchos lugares donde no usan fotocelda y los bombillos se los olvida apagarlos, los de afuera. Se van y quedan encendidos todo el día sin ningún uso, ¿verdad? Ahí nos podemos ahorrar bastante. Otra forma de ahorrar es utilizando lámparas LED, que, como lo dijo Jeff, ahorran bastante. Y si le podemos agregar más tecnología, podemos utilizarlo con un sensor de movimiento. Tal vez esa lámpara que tenemos afuera no es necesario tenerla encendida toda la noche. Y solamente cuando uno llega, cuando uno pasa, y nos podemos ahorrar bastante ahí. Y una combinación de estas tres que podemos ver, es utilizando un panelcito solar, estas se recargan en el día y en la noche funciona con un sensor de movimiento. Esas tecnologías que podemos poner en práctica, está accesible para todos, podemos encontrar para diferentes precios y son muy económicos. En cuanto a termoduchas y duchas o calentadores, bueno, como dijo Jeff, lo ideal sería tener un calentador solar, pero también hay otros dispositivos que nos pueden ahorrar energía, que es el caso de un temporizador para los calentadores, que nos pueden calentar el agua en cierta hora y en cierto rato. Para no estar encendidos continuamente, gastando energía durante el día, lo podemos poner en una hora específica que caliente. Si toda la familia se va a ir en la mañana, lo podemos poner a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana y bañarnos a las 6, ya está el agua caliente y un tiempo muy determinado. Están las duchas que podemos encontrar son un poquito más económicas en los baños comunes, en todas las casas, donde siempre, recomendación, utilizar el agua tibia y regular la temperatura abriendo la llave con la cantidad de agua. y hay otras que son un poquito más, tienen más tecnología, que son duchas de paso que las podemos encender o apagar en el mismo baño, ¿verdad?, para bañarse y regular la temperatura y solo utilizarlas cuando nos vamos a bañar, nada más, ¿verdad? No tiene sentido tener un calentador si no lo amerita y gastar ese montón de energías. Puede ser que no haya nadie en la casa, que nos den de vacaciones y sigues gastando energía, ¿verdad? Y otro, otro, otros dispositivos que nos pueden ahorrar son los temporizadores o los timer que nos pueden en un tiempo determinado. Puede ser que yo quiera encender una lámpara para que vean que hay alguien a las 6 de la tarde, lo puedo programar a las 6 y que se apague a las 7 mientras que yo llego o en diferentes aplicaciones como en este caso que es una foto en particular que yo tengo un sistema acuapónico y enciendo la bomba cada determinado tiempo para no estarla utilizando en todo el sistema continuamente, ¿verdad?, y gastando energía. Por ahí me puso un alimentador automático con un temporizador de estos, aproveché de doble propósito, hice un mecanismo mecánico ahí para alimentar a los peces y al mismo tiempo me sirve para encender la bomba, una pequeña bomba en la noche. Todas estas recomendaciones son prácticamente caseras, ¿verdad? podemos encontrar con más detalle como lo dijo Jeff y los invito que lo descarguen, es la guía de eficiencia de electricidad en el hogar del grupo ICE, ahí pueden encontrar más detalle de todos los dispositivos que podemos ahorrar. Para cambiar un poquito de la línea, también nos interesa mucho lo que son tarifas y reglamentos de las compañías de Fuerza y Luz y del grupo ICE que también nos pueden ahorrar energía. Como es el caso de la, bueno, aquí tenemos un ejemplo de la tarifa residencial del ICE, el costo mensual por kilowatts es de 77 colones, esto para todo grupo ICE, pero a diferencia de eso tenemos la tarifa residencial horaria de la compañía nacional de Fuerza y Luz, donde hay un rango de horario que nos equivale si es más barato o es más caro la corriente. Es muy importante esto porque desde el 2004 se ha lanzado este proyecto para que usted pueda consumir en horas que la otra gente no consume, ¿verdad? Y que la energía es más barata, que puedas aprovechar estos periodos de tiempo para diferentes aplicaciones. Bueno, la compañía nacional de Fuerza y Luz normalmente está en la área metropolitana, en ciertas, en concentraciones de población y por eso nos podemos ahorrar en diferentes horas y aquí podemos ver los pesos. Si vemos que tenemos un medidor digital como el que sale aquí en la foto y estamos en, los residuos salen en la compañía nacional de Fuerza y Luz, estas son las equivalencias por zona horaria, digamos, de punta que es hora de pico que va de 10 de la mañana a 12 y 30 mediodía y de 5 y 30 a 8 de la noche vale 175 colones cada kilowatt que nosotros consumimos. Esas son horas pico, ¿verdad? Entonces, vea la diferencia que hay en precio con, respecto al ICE que es de 77 colones kilowatt que ellos no determinan si, si, qué hora usted está utilizando la energía. Está, la zona horaria valle que va de las 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 12 y 30 a 5 y 30. Estas, ya baja bastante de 175 colones el kilowatt a 72 colones que es muy parecido a lo que es el ICE pero tenemos otro horario que es el nocturno que va de las 8 de la noche a las 6 de la mañana y nos cuesta 30 colones. Vea la diferencia entre hora pico y, o de punta y un horario nocturno. Es bastante la diferencia entonces sería bueno aprovechar estas tarifarias para nosotros ahorrar podemos utilizar aparatos después de las 8 de la noche donde nos equivaldría un ahorro casi de un tercio de lo que vale en una hora pico. Más o menos estos son los horarios así resumiendo en hora punta en hora pico son 5 horas en horas intermedias o de valle son 9 horas y en horario nocturno son 10 horas. entonces podemos aprovechar muy bien si nos organizamos todo entre familias poder hacer actividades que puedan ser que consuman mucho corriente en estas 10 horas en horario nocturno o cumplir diferentes tareas o oficios durante el resto del día en horas que son de valle por ejemplo lavar o cocinar después de las 12 y 30 utilizar estos horarios y tener la comida lista solo una vez y recalentar en la noche etc. y desde el 2004 esta opción que tiene la compañía nacional de fuerzas de luz y que debemos aprovechar está ahí y hay que sacarle provecho a esto. Aquí tenemos un cuadro comparativo con lo que se explicaba de la tarifa de lice a comparación con la compañía nacional de fuerza y luz y nos pone un ejemplo de los 500 kilowatts que consume un lugar promedio es un ejemplo a comparación con la compañía nacional de fuerza y luz en una franja horaria y vea la diferencia para una tarifa de lice equivaldría a casi 51 mil colores y para una aprovechando lo que es la opción que nos da la compañía nacional de fuerza y luz nos equivale a 28 mil colores casi 11 mil 12 mil colores de ahorro solo utilizando las franjas horarias en comparación con la lice y vea que curioso los que usan la compañía nacional de fuerza y luz pueden ahorrar entre 13,3 a un 23,3 menos electricidad y esto por tomar en cuenta de lavar y consumir energía después de las 8 de la noche o sea todo el mundo tiene esa opción nada más repartir horarios y repartir tareas en diferentes horas que no son habituales y nos podemos ahorrar casi un 23% utilizando la energía después de las 8 de la noche esos son dos pasos que podemos seguir para ir ahorrando energía ya para entrar un poco en el tema ya de lo que son paneles solares hay un hay un hay un tema de tarifas la propuesta es que si yo produzco mi energía en mi hogar yo pongo unos panales solares en mi casa esos panales van a generar en el día y yo voy a utilizar esa energía en el día y si no estoy el sobrante la puedo inyectar o venderle la energía al ICE o a la compañía nacional y fuerza de luz eso es un intercambio de energía hay un reglamento para esto verdad y hay una tarifa de acceso lo que nos dice para nada más mencionarlo que es un poquito más profundo el tema es que yo puedo vender esa energía en el ICE y utilizarla en la noche ok cuando yo retiro esa energía que yo le di al ICE me cobran 28 colones 28,27 colones por cada kilowatt o sea no es un intercambio parejo hay una tarifa que me dice bueno yo te recibo esa energía pero yo a la hora que yo la voy a consumir eso es lo que me cuesta entonces ahí va sumando y para eso se pone un medidor direccionable que ve si estoy consumiendo o estoy inyectando energía a la red eso en el día eso nada más para mencionarlo lo podemos ampliar con más detalle en un futuro una futura charla pero es bueno mencionarlo ahora que vamos a entrar a lo que son los paneles solares ya para ir terminando y darle espacio a mi compañero Alejandro hay unos proyectos de ley que quieren hacer cambios en el tema de tarifas y compartir este tipo de energía vender y compartir energía en los sistemas de distribución que los voy a los voy a mencionar nada más eso comenzó en el en el list en el 2014 donde se hizo un plan piloto para ver cómo funcionaba o cómo se podría abrir la matriz energética en el país y tomar referencia este plan piloto para hacer la normativa que hoy en día nos cumple para compartir energía y de autoconsumo verdad nada más los voy a mencionar ahí se los va a quedar en la presentación y lo podemos ampliar en otra charla esto nada más como una una reseña ya para en el 2015 después de que se hizo el plan piloto se hizo un marco regulatorio donde nos define estas tarifas de acceso verdad y dictamina que el servicio que yo doy como autoconsumo no importa eso puede estar regulado yo utilizo mi propia energía yo la genero con páginas solares en casa pero el problema viene acá cuando yo tengo excedente o cuando yo tenga que vender la energía al ICE este tema de venderle energía al ICE hay un poco de trabas ahí a nivel de legislación donde nos indican que yo voy a ser un distribuidor de energía entonces me ponen en un grupo como si yo tuviera un o me dedicara a venderle energía al ICE o que fuera un generador al ICE y esto es un poquito más complejo en sacar permisos si yo consumo o inyecto más energía de la que consumo hay un reglamento que solamente el 49% me reconoce y si yo sobrepaso eso me pueden multar y hay mucho hay mucho tema entonces lo que se quiere discutir en este plan en este proyecto de ley esto fue en el 2015 nuevamente se publicó otro proyecto de ley que quieren impulsar esto fue en el primero junio del 2020 donde quieren hacer esos cambios jurídicos para que se abra más el mercado de autoconsumo aquí como lo estaba mencionando nos ponen una limitante que solo el 49% nos pueden reconocer de toda la energía que podemos consumir ¿verdad? y y la cámara de distribuidores aquí ya para nota final ahí les dejo el enlace de la publicación del observador donde dice que la cámara de generación distribuida puso una acción constitucional en el reglamento porque la organización la normativa limita el derecho a detener su propia energía y discrimina entre distintos usuarios esto porque yo le quiero vender energía al ICE y pues resulta que hay un grupo este 15% que se menciona ahí es un grupo de distribuidores y si ese grupo ya está lleno entonces ya yo no le puedo vender entonces ya hay un tema de reglamento ahí solo para mencionarlo que que se está discutiendo en la asamblea que quieren discutirlo el expediente es el 22009 y quieren asilizar más que nosotros seamos de autoconsumo que podamos generar nuestra propia electricidad en nuestra casa y no haya tanto traba en el gobierno más o menos eso sería mi presentación gracias Pedro si quitas la presentación por favor entonces vean que hemos un poco iniciado un poco haciendo conciencia de la importancia de hacer un uso adecuado de la energía ¿verdad? de cómo podemos ahorrar con los aparatos o las necesidades que ahorita tenemos en la casa también podemos incorporar algunos cambios básicos algunas acciones muy sencillas que ya nos pueden significar ahorros importantes económicos ¿verdad? y eso es clave pero además también podemos participar en la generación de energía ¿verdad? y eso es lo que nos estaba hablando Pedro al final un poco a pesar de que la legislación es bastante engorrosa ¿verdad? para meterse ahí a firmar con vétimos o contratos con el con el ICE o con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz pero bueno la generación en la casa es importante y ahora vamos a profundizar un poquito más entonces de la generación de electricidad en nuestras casas con el sol y para eso va a exponer el compañero Alejandro Alejandro Hola gente buenas noches gracias por seguir con nosotros si les voy a hablar un poco de las instalaciones solares este bueno son instalaciones son soluciones urbanas en esta en esta ocasión nos vamos a enfocar en soluciones que están que tienen la red eléctrica disponible mi nombre es Alejandro Mora ahí está mi contacto por si acaso cualquier cosa soy ingeniero en electrónica hace algunos años empecé a estudiar energías renovables y de de todas las energías renovables me parece que la energía solar fotovoltaica es la que puede estar más accesible o puede ser más accesible a las familias a la pequeña industria al pequeño comercio y ahí pues me interesé un poco más y empecé a estudiar y a profundizar en una fundación sin fines de lucro que se llama solar energy international y más hace como un año trabajo con ellos en el departamento de desarrollo de currículo más o menos lo que vamos a ver entonces cómo funcionan las celdas fotovoltaicas muy básicamente cómo influye la irradiancia y la temperatura en el desempeño de las celdas fotovoltaicas y vamos a ver un par de sistemas los sistemas más básicos el sistema fotovoltaico directo y el interactivo directo y luego un par de criterios de diseño de cómo cómo se dimensionan estos sistemas para nuestras casas o comercios entonces este ahí está las celdas lo que vemos estos módulos esas tabletas rectangulares que tienen celdas fotovoltaicas que básicamente es un sándwich de dos materiales material semiconductor y entonces trabajan con lo que es el efecto fotoeléctrico entonces básicamente un rayo del sol incide sobre el material y estimula un electrón que brinca de un material al otro y se acumula para generar una tensión ¿verdad? una tensión o un voltaje que luego si cerramos el circuito ahí vemos aquí en la imagen arriba como con un monitor o una carga en ese sentido si cerramos el circuito entonces se genera una corriente ¿verdad? muy básicamente entonces de nuevo es un sándwich de material semi-conductor tipo N y material semi-conductor tipo P es pues el efecto físico es un poco es bastante complicado pero básicamente es eso muy sencillo explicar el fotón o el rayo solar incide sobre el material estimula el electrón el electrón brinca hacia el otro material si el camino está cerrado o el circuito está cerrado entonces podemos generar una corriente eléctrica entonces vamos a hablar un poquito de la irradiancia ¿verdad? básicamente es la luz solar que tenemos disponible en el sitio ahí podemos ver el dibujito que hay varios tipos de de irradiancia la irradiancia directa que básicamente incide ojalá perpendicularmente dentro a nuestros móvulos solares luego está la solar difusa la irradiancia difusa que es atraviesa una nube e incide igual en nuestros paneles solares o la que es reflejada que también puede reflejarse de los árboles el mismo techo del suelo pero entonces la que nos interesa es la que incide directamente a los módulos fotovoltaicos entonces bueno a mayor irradiancia tenemos podríamos generar mayor corriente eléctrica eso es muy importante entonces se menciona cuántas horas disponibles tenemos en el sitio y en base a eso se se dimensionan o se diseñan los sistemas hay a veces ventanas dependiendo del lugar que quizá tengamos disponibles solo dos horas verdad ahora importante también decir que los sistemas se diseñan para el peor de los casos o el caso más crítico entonces quizá en estas épocas que estamos agosto septiembre octubre donde hay mucha lluvia entonces quizá hay lugares donde se tiene por lo menos un par de horas de luz o de irradiancia directa entonces en partir de eso diseñamos nuestro sistema que tendríamos solo dos horas para generar se mide en watts por metro cuadrado entonces una unidad de potencia por unidad de área verdad entonces en base a eso también se diseñan nuestros se diseñan los sistemas entonces puede decir que en tal sitio podemos generar x cantidad de watts sobre x cantidad de área que tenemos disponible muy importante bueno como como puede ver el dibujo también solo hay algunos rayos incluso dentro de los que son de irradiancia directa que llegan a estimular o a poder estimular el electrón para que cruce o salte esta barrera entonces por eso se habla de eficiencias de quizás 14 15 17 menos de 20% de los módulos solares entonces quiere decir que de esa irradiancia directa que incide en el módulo fotovoltaico solo el 17% de la energía puede estimular un pequeño electrón para que se convierta en una corriente eléctrica entonces ya por ahí digamos que el sistema es un poco ineficiente pero al final esa es la tecnología ¿verdad? ahora salen anuncios de tecnologías que no sé 40 50% pero son en laboratorio en condiciones totalmente controladas y es importante mencionar que las que las soluciones probadas y comerciales trabajan en eficiencias alrededor del 15% entonces también es aquí volver a mencionar lo que lo que Pedro y lo que Jeff dijeron donde es de suma importancia el ahorro ¿verdad? muchísimo más barato ahorrar un kilowatt hora que generar un kilowatt hora y personalmente creo que el futuro de la energía mundial no va o no no está del lado de la generación ya sea de fuentes alternativas o verdes sino más bien de la conciencia y el ahorro y de poner en práctica todas estas técnicas o aplicaciones de eficiencia energética ¿verdad? cómo ser más eficientes y cómo consumir menos algo muy importante y nada más tenerlo cuenta que para Costa Rica es muy importante orientar nuestros arreglos fotovoltaicos hacia el sur porque así es a donde vamos a tener mejor incidencia solar y el sistema va a ser mucho más eficiente este ahora hablar un poquito de cómo afecta la temperatura ya vimos la irradiancia entonces este podemos decir sí que un día totalmente soleado no sé en Punta Arenas o en las costas como mencionaba Jeff que el recurso solar es muy amplio ¿verdad? tenemos muchas horas de luz solar pero la temperatura influye negativamente en el desempeño de las de las celdas es hasta contradictorio entonces a mayor temperatura de celda menor voltaje o menor tensión que se le puede que se puede aprovechar entonces importantísimo porque a veces creemos que porque haya mucho sol entonces que el sistema va a ser muy muy productivo o que va a tener mucha producción pero el efecto de la temperatura es bastante negativo entonces por ahí también disminuye el rendimiento del sistema en la foto podemos ver un sistema que riegan los módulos fotovoltaicos tiene dos dos propósitos el primero el más importante es para enfriar los módulos enfriando los módulos se sube la eficiencia y el segundo es para para limpiarlos también si se acumula polvo en los módulos fotovoltaicos entonces disminuye digamos que los rayos que por decirlo así inciden en las celdas fotovoltaicas pero principalmente para reducir la temperatura porque es muchísimo más significativo lo que lo que baja la eficiencia de los de los módulos calientes y bueno las instalaciones que más se calientan son las instalaciones que se que se montan en techos ¿verdad? porque tenemos láminas metálicas que acumulan también energía o calor y están los módulos fotovoltaicos que también acumulan energía entonces la regla más o menos es que a la a la temperatura ambiente le sumamos 30 grados para para tener la temperatura de celda y en esa es que con esa temperatura de celda es con la que se diseña o se hacen los cálculos entonces imagínense un lugar donde donde tenemos temperaturas quizá en Liberia o no sé en la cruz por allá donde se tienen temperaturas de más de 30 grados 32 33 grados más 30 grados que se le suman a la temperatura de celda entonces ya son celdas que trabajan a 60 o 60 grados celsius o más ¿verdad? entonces por ahí es importante tenerlo en cuenta y saberlo y muy importante también se diseña para la menor temperatura posible para no dañar los equipos entonces se buscan las tablas de registros de temperaturas la temperatura más baja a las 7 6 y media 7 de la mañana donde incide el primer radio porque ahí es donde vamos a tener el voltaje más alto entonces diseñamos en base a este voltaje para no quemar los aparatos que vienen después ¿verdad? entonces quizás durante el día 10, 11 de la mañana trabajamos a un voltaje X que quizás el aparato que queremos mover si funciona bien pero tal vez un día muy frío que bueno aquí en Costa Rica quizás 15 grados celsius 16 grados celsius en algunos casos como promedio esa es la temperatura a la que más o menos se dicen obviamente hay lugares muchísimo más fríos menos 10 menos 20 grados celsius que esa diferencia es muchísimo más notoria pero siempre es importante tenerlo en cuenta entonces vamos a entrar a un esquema del sistema más sencillo que es el sistema fotovoltaico directo empezando siempre por nuestro amigo el sol que es la fuente principal de toda la energía del planeta entonces los rayos del sol inciden sobre el arreglo fotovoltaico y este produce energía en corriente continua o en corriente directa ahí pueden ver la flecha después vamos a ver otras flechas donde primero está la dirección en este caso hacia la derecha y segundo está la línea punteada que es que se refiere a que es corriente continua o corriente directa entonces en este caso este sistema que es bastante bastante sencillo podríamos energizar o mover o energizar una carga que sea en corriente continua en este caso un abanico entonces se me ocurren dos aplicaciones muy sencillas que también hemos hablado entre nosotros que vamos a extender este este tema de las instalaciones autónomas pero bueno nada más era para explicarles este sistema el más sencillo de todos entonces este es un abanico que trabaja en corriente continua entonces el sol de nuevo incide en el arreglo el arreglo produce una tensión en corriente directa en corriente continua y cerramos el circuito con un abanico una carga en CC en un abanico en este caso para cerrar el circuito y poder así generar la corriente eléctrica super sencillo super eficiente entonces en algunos algunos alguna información del sistema es totalmente en corriente continua o en corriente directa eso que hace este simplifica los componentes simplifica los conductores simplifica incluso los elementos que queremos energizar quizás las cargas o los elementos que trabajan en corriente directa son menos en el mercado pero son mucho más eficientes bueno como digo es un sistema bastante eficiente porque no convierte la energía simplemente la distribuye a la carga muy importante obviamente solo opera cuando hay sol entonces pasa una nube muy o se viene un aguacero el sistema se va a apagar llega 5 o 6 de la tarde y el sistema se va a apagar pero aún así es super conveniente para algunas aplicaciones sencillas pero muy útiles puede ser vamos a ver aquí algunos en la imagen de la izquierda vemos un un ventilador para una un techo ¿verdad? un abanico entonces cuando más se calienta el el ático en este caso o la casa pues cuando hay cuando hay mucha luz solar entonces el abanico funciona y así se saca el aire caliente luego el del centro un sistema de bombeo entonces cuando hay sol se puede bombear agua ya sea a un tanque o un repositorio o a un no sé a un a un tanque para que el ganado tome agua a un tanque de agua para una casa etc luego el sistema ahí me disculpan la foto la resolución de la foto pero es se puede ver que es un invernadero ¿verdad? con un ventilador entonces también se puede se puede conectar a un a un sistema de control pero bueno cuando hay luz cuando ya está muy caliente el abanico se puede encender y así sacar el aire el aire caliente y ahora vamos a entrar a lo que es los sistemas que normalmente se instalan en las casas técnicamente o en el mercado se le llama sistema interactivo directo porque interactúa con la red en Costa Rica se le llaman sistemas de autoconsumo o sistemas de generación distribuida entonces esto es las soluciones que normalmente nos venden las compañías para instalar en nuestras casas entonces de nuevo tenemos ahí el amigo sol ¿verdad? que envía sus rayos al arreglo fotovoltaico que genera una tensión en corriente directa como ya lo habíamos dicho y ahora aparece el elemento del inversor ¿verdad? en este caso es un inversor de una marca austriaca pero es un simple ejemplo entonces ¿qué hace el inversor? toma esa corriente o esa energía en corriente directa y la convierte a energía alterna ¿verdad? que es lo que tenemos en nuestras casas lo que distribuye las energías de las compañías energéticas en nuestras casas lo que tenemos en los tomos entonces bueno ya por ahí el sistema se complica un poco más ¿verdad? tenemos un elemento que convierte de energía continua o energía directa a energía alterna entonces ya eso le va a restar de eficiencia ya tiene un ya deja va dejando eficiencia o energía en el camino del inversor perdón del inversor conectamos a la caja de breakers o a algún tablero de distribución que ya podemos distribuir esta energía a nuestras casas y también el tablero de distribución o la caja de breakers funciona como el punto de interconexión a donde entra nuestra a donde conectamos al medidor bidireccional como ha dicho Pedro que se necesitaba entonces ven la flecha del inversor hacia la derecha solo o sea no hay corriente que llegue al inversor por lo menos no en este caso y luego del medidor hacia nuestro tablero a nuestra tablero de distribución si es bidireccional entonces el excedente podemos inyectarlo a la red o si necesitamos ya sea que no hay luz que hay que estamos de noche o que simplemente la necesidad es tanta que nuestros paneles no lo pueden no lo pueden generar entonces lo tomamos de la red el eco más o menos ese es el sistema completo de los elementos principales de el sistema interactivo directo entonces algunos alguna información del sistema que ya aparecen los circuitos en corriente alterna entonces tenemos circuitos tanto en corriente directa como en corriente alterna ya se va complicando el sistema muy importante el sistema se va a apagar si la red se cae entonces a veces la gente dice pero como yo tengo iSol tengo paneles solares en el techo tengo inversor podría fácilmente tener todas mis cargas energizadas si se va la 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 red eléctrica pero es importante también es un poquito de historia estos elementos se han ido digamos que mejorando y haciendo cada vez más baratos porque el el sistema se hace menos complejo entonces lo que hace el inversor es que no no genera la onda sino lo que hace es que se sincroniza con la onda de la red entonces ya por ahí el sistema es más más simple y es más más barato y luego llegaron unas las compañías o los los bomberos las las empresas de de emergencias diciendo que que a veces incluso llegaban y había una casa que estaba inyectando energía a la red y ellos no se sentían cómodos o no sabían incluso hay excedentes están trabajando en la red eléctrica en una falla y no no pueden estar seguros si si la si la red está o los cables están energizados o no entonces salió un estándar que para este tipo de configuraciones para este tipo de instalaciones cuando se apaga la red cuando la red se cae hay un apagón hay ningún problema en la red entonces el sistema se tiene que apagar ya no es que ya no es que no puede seguir sino que por por un estándar tiene que apagarse importantísimo parte de lo que mencionaba Pedro requiere un contrato con la compañía de la Cialice de la Cuerza de Luz CACEC Copelesca no sé etc pero si necesita que haya una relación un contrato con la compañía de energía como también lo mencionó Pedro acumula energía en la red eléctrica entonces el excedente usted lo inyecta a la red lo que le permite ahorrar en su factura eléctrica ¿verdad? pero también solo le van a reconocer el 49% de ese excedente que se podría vender entonces también hay un proyecto de ley que al parecer ya está como en el segundo o tercer debate no sé pero está bastante adelantado donde se quiere que se reconozca hasta el 100% de esos excedentes ¿verdad? para que se para que se para que se haga más atractivo la gente dice sí yo pagué yo tengo hice la inversión tengo los tengo el sistema en mi casa estoy generando pero solo me reconocen el 49% de ese excedente lo que es que no es para nada atractivo y luego también mencionaba que solo se pueden conectar este tipo de sistemas a circuitos que estén por debajo del 15% de su ocupación entonces ya uno se puede meter a la página de Fuerza y Luz y le va a dar una lista creo que son 12 o 15 circuitos en Costa Rica que ya están llenos por así decirlo entonces si vivimos tenemos la propiedad dentro de estos circuitos ya este este sistema ya ya se vuelve obsoleto que ya no se puede vender por así decirlo a la compañía entonces por ahí también hay un proyecto de ley que que quiere subirlo del 15% al 25% pero más o menos lo que yo creo es que es como las compañías se se curan ¿verdad? de para poder seguir o mantener sus negocios ¿verdad? de vender la energía a los usuarios este entonces en cuanto a criterios de diseño muy importante entonces si tenemos techos orientados preferiblemente hacia el sur al sur verdadero entonces nuestros sistemas van a ser muchísimo más eficientes y quizás vamos a necesitar menos cantidad de módulos fotovoltaicos por lo que el sistema en sí va a ser bastante más económico este se toma el consumo anual del cliente y a partir de ahí se puede saber el tamaño del sistema que se necesita entonces no es que vamos a instalar para cubrir toda la toda la demanda de la casa o cuántos aparatos tenemos como si se como si se si se diseña en otro tipo de sistemas en este sistema se toma la factura anual para para partir de ahí saber cuánto ahorro queremos tener al final del año y a partir de ahí se diseña el tamaño del sistema también muy importante el espacio libre en techo entonces quizás quizás tenemos el dinero quizás el circuito lo permite quizás todo todo está bien pero nuestro techo es muy pequeñito entonces obviamente eso va a limitar el tamaño de nuestro sistema entonces también es muy importante de tomar en cuenta y la otra es obviamente el presupuesto del cliente entonces quizás tenemos todas las intenciones de comprar o de generar pero no tenemos el capital no podemos recurrir a un préstamo entonces por ahí también este se cae digamos que el sistema o la la posibilidad y ya para cerrar este algún un par de cosas que quería mencionar que son tendencia en otros países y que quizás en el futuro se abra verdad o las regulaciones costarricenses para poder ampliar verdad la gama de posibilidades uno es sistemas residenciales de cero venta donde a mí no me interesa hacer un contrato de venta o de compra y venta con una compañía de electricidad simplemente tengo mis paneles ahí y cuando hay sol los ocupo y cuando no hay sol no y así diseño mis ahorros entonces me me desentiendo de cualquier de cualquier trámite burocrático cualquier tarifa etcétera simplemente genero cuando puedo y así lo consumo entonces uno puede acomodar también sus sus cargas como decía Pedro su lavadora su cocina su sus cargas que consumen más a esa franja horaria digamos tal vez desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde donde se tiene mayor recurso solar para poder este energizarlas digamos con energía solar fotovoltaica y la otra muy en tendencia también son las baterías sin corriente alterna entonces hay un esquema del del que es el más más comercial o más conocido que es de Tesla ¿verdad? sin hacer comentario comercial a nadie pero es tendencia en todo el mundo entonces las baterías sin corriente alterna lo que hacen es acumular energía si son baterías y las distribuyen según la necesidad entonces uno podría configurar estas baterías para que distribuyan la energía cuando la electricidad es más cara como mencionaba Pedro hay franjas horarias donde la tarifa es más cara entonces quizás podemos acumular energía durante algunas horas del día y liberarla de 5 a 7 de la tarde o 7 de la noche que es más más caro o en la mañana ¿verdad? entonces o en la noche también ¿verdad? entonces es es muy es muy conveniente son tecnologías que que al parecer hay varias trabas para para introducirlas al país son bastante caras también pero bueno se supone que estas tecnologías van bajando en el costo se supone y algunas otras marcas hay una de Enphase también ahí muestro el celular bueno ahora muchas cosas se manejan con el con el con el celular entonces ahí le puede mostrar digamos si usted está consumiendo de la red eléctrica si está consumiendo de las baterías si está consumiendo de los módulos fotovoltaicos y cuáles cargas incluso podría pagar entonces ya el sistema le podría decir ya no tiene baterías entonces se puede mandar a pagar las la lavadora o no sé la cocina etcétera para no no consumir de la de la red y hay otra marca también muy conocida son algunas de las tres más más grandes más comerciales y bueno sí muchas gracias por el tiempo y la atención espero que haya quedado claro si tienen alguna pregunta alguna duda mucho gusto hablábamos que vamos a hacer otra serie de charlas para para aclarar algunos otros temas que que sean de interés del grupo no sé podrían enviárselo enviárselo a Guido y después con base en esa información hacer las las próximas charlas pues sí muchas gracias y buenas noches gracias José Alejandro sí este también se aceptan sugerencias verdad de futuros temas pero obviamente hoy apenas entramos a primer un primer nivel una primer capita digamos pero muy importante digamos en términos de que ser conscientes del uso de la energía de cómo podemos ahorrar verdad con las decisiones en la compra con las decisiones dentro de la casa de cómo resolver este o aquel problema verdad sin necesidad de aumentar el consumo eléctrico y también empezamos a ver que hay oportunidades en las franjas horarias de las compañías y finalmente digamos los sistemas de generación eléctrica con el sol verdad para el futuro vamos a hablar más digamos de todos los sistemas más autónomos utilizando baterías etcétera pero con lo que hemos hablado hoy creo que le pediría a los compañeros expositores que revisen el chat donde hay algunas ya hay algunas preguntas y creo que podríamos en este momento abrir si hay dos tres intervenciones antes de darle la palabra otra vez a nuestros expositores para que puedan comentar sobre las preguntas o comentarios que ya hay en el chat si alguno quisiera hacer su intervención de forma verbal me levanta la mano dale José gracias gracias a mí me gustaría compartir tres pequeñas reflexiones sobre lo que han conversado primero bueno lo que decía Pedro sobre el desconectar estas estos aparatos como es la forma en que lo dice consumo pequeñas cosas que están conectadas consumiendo electricidad que no se están usando en realidad bueno no me acuerdo la palabra que dijo pero me parece muy interesante reflexionar sobre el patrón hacia el que nos lleva la industria del consumo verdad también lo que nos quieren es nos llevan hacia llenar la casa ahora con la tendencia del internet de las cosas donde hay sensores actuadores motores cámaras baterías luces hay cada vez más cosas conectadas a la red consumiendo más energía y es como el patrón hacia el que nos lleva a la industria a consumir más y más energía es como la primera reflexión la segunda por cierto nos hace más difícil desconectar entre más cosas tengamos nos hace más difícil desconectarlas como nos recomendaba Pedro cuando ya nos están usando al final del día o cuando uno sale de la casa luego lo otro es reflexionar un poquito sobre cómo comunicamos estas tecnologías limpias cuando nos enfocamos en la parte monetaria y reducimos todo a dinero puede ser que el mensaje caiga en manos de personas afluentes sociedades o familias afluentes sin problemas de dinero cuyo más bien enfoque es la conveniencia la comodidad y digamos no hay enfoque en el costo ecológico como nos comentaba Hugo en el chat porque pueden pasar dos cosas o a la persona no le interesa mucho ahorrar porque ahorrar es algo que hacen los pobres verdad es como la sensación no yo no ahorro porque no necesito yo tengo plata para pagar una energía que en realidad es barata bueno es barata en términos monetarios pero en términos ecológicos de impacto que impacto tienen por ejemplo aquí en Costa Rica las represas para que podamos tener energía o que impacto podrían tener las baterías como nos comenta Hugo que minería es necesaria bajo que modelo extractivista y socioeconómico que impacto tiene ese modelo que nos permite tener baterías verdad entonces como para reflexionar ahí porque la premacultura nos dice ok autorregulémonos es una cualidad fundamental de los sistemas vivos se autorregulan se ponen límites y no simplemente hacen lo que les da la gana hasta el infinito que es una tendencia humana muy problemática no autorregularse entonces desde la premacultura ver ese ese pequeño digamos principio de actitud como le llama Bill Mollison y también para ligar con Bill Mollison que nos trae la premacultura su adagio muy famoso de que el problema es la solución verdad él nos bueno con este con este pequeño adagio él nos dice ok si usted tiene problemas de muchas babosas lo que le hace falta es realmente aprenderse aprender a comerse los caracoles o poner un pato que se coma las babosas pero él dice también que es una es un adagio que va de ida y vuelta o sea a veces el problema es la solución y fácilmente podríamos encontrar cuál es la solución correcta a ese problema pero al revés también pasa a veces la solución es el problema entonces me ocurre pensar que a veces quisiéramos qué es lo que quisiéramos tener un panel solar como nos contaba José Alejandro es es ineficiente la conversión de luz solar a energía eléctrica es ineficiente como la conocemos hoy perdón ineficiente como la conocemos hoy y para qué queremos un panel solar tal vez lo queremos para iluminar un aposento de la casa de día o sea estamos hablando de convertir energía solar con una nueva tecnología avanzadísima que muchos no entendemos que no podríamos ni reparar para iluminar un aposento de la casa cuando está brillando el sol en todo su esplendor ¿verdad? entonces a veces metemos soluciones que no son problemas donde a veces lo que más bien sería correcto es hacerle un boquete al techo y hacer un traga luz para que el sol ilumine con todo su esplendor sin una tecnología ineficiente de por medio que nos dé esa luz no estoy despreciando la tecnología sino que a veces digamos hay que darle el lugar correcto a las cosas y no por supuesto tenerle ese cuidado a que a veces tenemos un diseño mal hecho y lo que hace falta es un poquito de diseño que nos traiga la energía limpia más pura ¿verdad? sin intermediación artificial muchas gracias a todos los exponentes muy buena la información gracias José Pablo ¿alguna otra intervención antes de dar la palabra a los expositores para que hagan sus comentarios de cierre? ok entonces Jeff tal vez unos 3-4 minutos cada uno que puedan hacer dar su opinión sobre lo que han escuchado y lo que han leído en el chat también ok sí sobre impacto ambiental yo estoy de acuerdo que la mejor solución siempre es necesitar necesitar menos y donde necesitamos energías o tecnologías usar los que son los más conscientes ambientalmente entonces si uno por ejemplo quiere manejar un bosque de comida será muy difícil el uso de una motosierra hoy en día existen motosierras de gasolina y de batería la gasolina contamina durante toda la vida de la motosierra y la batería contamina en su fabricación y luego se puede generarse en usarse en ensuciar más el ambiente entonces parece que puede ser la mejor opción si uno necesita una motosierra es cierto que baterías la fabricación extracción de metales compañías de responsables pueden hacer mucho daño a los ambientes y han hecho mucho daño a ríos y lo demás entonces siempre sí de acuerdo que lo mejor es usar menos y lo que necesitamos usar intentamos informarnos para seleccionar la solución más de acuerdo con nuestros principios en la farmacultura perdona Jeff ahí se agregó una pregunta al final que dice que va para vos dice cómo se hace la instalación de los acoples con la tubería si usamos la manguera negra para calentar el agua parece que ya es bastante técnico sí digamos para esa tubería uno quisiera tenerlo en alto y usar gravedad solo una llave y se puede abrir y va a caer con gravedad si está abajo hay un concepto que si el loop el cerquito de agua está cerrado el agua caliente va a subir y por eso ponen tanques en esos calentadores solares que vimos en la parte arriba de la tubería porque naturalmente el agua caliente mueve al tanque y el frío baja las tuberías para calentarse y hay un ciclo entonces si uno tiene una conexión cerrada con un tanque en el techo donde está el baño en la ducha va a mover el agua caliente ahí arriba y luego tiene que abrir una llave para usar esa agua me imagino que en la referencia que diste de México es muy probable que haya ahí más información tal vez puedas poner esa referencia aquí en el chat ok este Pedro que le agregarías bueno un poco ahí de lo que comentó José Méndez de la el aprovechar la energía la tecnología y es la que no se usa verdad si nosotros estamos conscientes de que usamos la energía eficientemente puede ser un factor que nos contribuye a toda la sociedad verdad hay muchas cosas que se hacen para gastar la energía verdad pero es el usuario como quiera aplicarla verdad la tecnología está tiene dos lados y es un arma de doble filo pero es mejor lo mejor es sacarle el mejor provecho en diferentes situaciones verdad no sé pongo lo que se me ocurre en este momento es que lo vamos a conversar más adelante una bomba solar un panel solar una finca ya en una montaña que te puede que te puede contribuir a una comunidad o a la agricultura la ganadería por ejemplo debes de llevar un un motor diésel hasta allá abrir camino cortar árboles o hacer un camino para meter la electrificación o sea el impacto puede ser mucho mayor que llevar una bombita solar y contribuir en no contaminar verdad puede caber muchos riesgos de que se le riegue la gasolina que se le riegue el aceite y pueda contaminar hasta la misma fuente de agua por ejemplo entonces es un tema donde la tecnología también está hecha para aprovecharlo de la mejor manera y eso depende del usuario como quiera usarla eso es una analogía que quiero rescatar y si todo el mundo puede ahorrar o sea hasta la persona que está en su hogar en utilizar estas técnicas de desconectar los electrodomésticos están diseñados para que te pongan un reloj o un led no yo digo voy a desconectarlo para no consumir ese es mi mi criterio y así deberíamos de pensar de todo verdad gracias Pedro y José Alejandro sí responde responde a Paulina pregunta si la temperatura promedio es de digamos 28 29 grados más el cálculo de los 30 grados casi 60 grados ya la curva de eficiencia empieza a descender bueno no es que no es que hay una curva simplemente que así es como funciona siempre cuando cuando sube la temperatura baja la baja el voltaje o la tensión entonces por ahí es que baja la eficiencia y en el caso que ella menciona de temperaturas de celda de 60 grados pueden ser pérdidas de 15% 16 hasta 20% en instalaciones muy calientes no sé si hay otra pregunta si no de como cierre pues sí este interesante lo que dice José Pablo y que también lo que menciona Hugo en el chat el tema de la extracción de los de los materiales verdad siempre es como bueno también es como la espinita que yo tengo estos de los sistemas fotovoltaicos este pero bueno lo que yo veo es que que hay que mejorar en la eficiencia de los sistemas que tenemos y y el uso verdad en muchos de estos paneles pues ni siquiera se sabe cuánto duran en el tiempo porque se inventaron hace muy poco tiempo verdad entonces hay unos que llevan 30 años funcionando y seguirán funcionando quien sabe cuánto tiempo entonces la idea es hacer instalaciones bien hechas que que sean eficientes que que no haya que estar cambiando para lo cual hay obviamente lineamientos y consejos y a partir de ahí sacarle el mayor proyecto a una instalación que que ya usted compró o adquirió verdad y de nuevo nada es más barato que ahorrar el futuro vuelvo a repetirlo el futuro del de nuestro para mí el futuro de nuestra de nuestra demanda energética es es el ahorro y en cuanto se pueda convencer a la gente que hay que ahorrar y que hay que consumir solo lo necesario ahí es donde vamos a empezar a ver este menos proyectos hidroeléctricos menos obviamente menos quema de hidrocarburos entonces por ahí es a donde por ahí es a donde hay que hay que atacar con más con más ganas ¿no? gracias de nuevo buenas noches gracias por la atención y el tiempo gracias este no gracias a todos realmente yo creo que hemos empezado digamos en un diálogo que esperamos que se extienda muchísimo más y se vaya profundizando poco a poco en diferentes aspectos relacionados a este tema de la energía en nuestras casas en nuestras fincas y en nuestra vida en general antes de de cerrar Paulina me había pedido un segundo para un anuncio ¿dónde estás Paulina? ahí está dale hola a todos dale las gracias a Alejandro Jeff y Pedro excelente y también la reflexión de qué tan limpia es la energía limpia qué tan verde la energía verde este es creo que algo muy importante que veamos porque bueno ya lo mencionaron los compañeros pero la idea es usar lo que la naturaleza nos regala ¿verdad? el viento el sol etcétera y aprovecharlo y bajar un poquito esa velocidad de vida y consumo y gasto que tenemos son dos temitas uno es anunciarles que el tema de la próxima de nuevo vamos a tener gallinas entonces va a ser un engallinado una sopa de gallina no no es sopa o un una el tema de gallinas para de bien ocho y este el temita aquí sorpresa es que de ahí la gente cumple años y sigue cumpliendo y sigue cumpliendo no se celebra ni papa entonces de ahí echar al agua guido y que le cantemos aunque sea silbado o así un cumpleaños feliz todos conmigo con los con los este micrófonos a la una a la dos y a la cumpleaños feliz te deseamos a ti don guido cumpleaños 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 nunca nos vemos pero ya no nos cantamos que Dios lo bendiga 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 bueno eso eso era lo mío le paso aquí a la una la gloria y pura ya guido es tuyo el cierre reiterar entonces el agradecimiento a los tres compañeros y a todos ustedes por la paciencia por escuchar y por participar y que sigámonos viendo los jueves para seguir en estos diálogos tan interesantes nos vemos hasta luego chao gracias hasta luego gracias gracias thank you very much for everything very interesting chao 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 gracias 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 No, 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 no.